Mi regalo de cumpleaños es un cáncer de un órgano tan anodino que cuando me ha llamado Julia, mi hija, la mediana, solo se me ha ocurrido la idiotez de pedirle que me cantara cumpleaños feliz. Ojalá hubiera sido un cáncer de mama o de útero. Así podría haber dedicado a los últimos días de mi vida a la lucha feminista. Con un cáncer de esos vas el día 8 de marzo a la manifestación y me ponen la primera, justo detrás de la pancarta con el megáfono en la mano. ¿Dónde voy yo con un cáncer de vesícula biliar? La última. Además de mi ex, bueno y el padre de mis tres hijos que no se me olvide, es entre otros muchos logros un hijo de puta. Por perdón de mi suegra. No, sin perdón, esa también era. No sé si quiero saber la fecha exacta de mi muerte. Aunque a lo mejor me vendría bien para prever cuatro detalles. Nada, cuatro cosas sin importancia. Comprarme unos zapatos bonitos para el ingreso en el hospital. Mi último par de zapatos. Y bragas. Todas sabemos por nuestras madres que la muerte no debe pillarte desprevenida con unas bragas viejas. Alberto no le quita ojo a su todoterreno. Creo que si se lo llevara a la brúa le daría una angolia. Si tuviera cerebro, claro. Lo que no había conseguido el hijo lo consiguió la madre. Se me cortó la leche. El pequeño bromea mucho con esto. Dice que se volvió gay de tanta leche en polvo que tomó de niño. Que es una violencia. Si me dan seis meses, muy meñígeno no es. Efectivamente, sí. Tu hijo te ha informado perfectamente. Seis meses. Bueno, un poco menos ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto menos? Pues quítale dos semanas. ¿Te aclaras con la resta? Cuando mi madre quedó embarazada, a mis padres se les metió en la cabeza que sería un varón y que me llamarían Juan. Al nacer se sintieron un poco decepcionados. Ni siquiera habían pensado en un nombre para una chica. Pidieron el santoral, tiraron el santo del día, Santa Margarita. O sea, Margarita. Dijo, ¿qué tal todo? A traer una botella de ron. Eso quiere decir que vamos a hablar. La mediana o esta borracha como habla. Me acuerdo de Julia entrando en el dormitorio con sus dos hermanos corriendo, viéndose. Mira, ¿las ves? Las nubes de Magallanes. ¿Dónde? ¿Dónde? La vida tiene un secreto, hijo mío. Vivirla. Ese es el secreto de la vida. Gracias. 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 Gracias.